Muy buenas, hello, oh yeah, hoy vamos a ver cómo arreglar una pista de voz desde el vegas video. Lo primero que hacemos si no tenemos ya una pista de voz lo que hacemos es crear una pista de audio, seleccionamos que la entrada sea el canal izquierdo porque el micrófono es mono, entonces lo hacemos al canal izquierdo, le damos a grabar y yo para este ejemplo voy a utilizar, ahora veréis, voy a utilizar un micrófono tan malo que nada más con moverlo hay veces que suena así de mal porque así el ejemplo os valdrá para todos. No creo que nadie use un micrófono peor que el que estoy usando yo, entonces si con este micrófono se puede arreglar un poco, con los que tengáis seguro que se puede arreglar muchísimo mejor. Ahora apretamos en el botoncito este verde de aquí que es los plugins que tiene esta pista, por defecto tiene esos pero yo siempre los elimino y añado los que más me apetezcan. En este caso vamos a poner primero un compresor porque la voz siempre tiene que ir comprimida, sobre todo en una pista de música, y lo que hay que tener en cuenta es que cuanto más comprimamos la pista de voz más subirá el ruido de fondo, entonces es peor, hay que comprimirlo justo para que se oiga bien y todo claro pero no nos pasamos porque si no entonces el sonido de fondo, el ruido será muy alto. Al comprimir la voz siempre se queda más baja, entonces lo que tenemos que hacer es darle más ganancia, en este caso con el mismo plugin podemos compensar la compresión. Como veis ahora al comprimirlo el ruido de fondo se oye un poco más alto, entonces lo más fácil, no lo mejor pero lo más fácil es coger un ecualizador, cualquiera vale, y lo que tenemos que hacer es las frecuencias muy agudas quitárselas, esto quitará el ruido de fondo aunque también hará que nuestro sonido sea bastante más apagado. Ahora vamos a probar una solución que es mucho mejor, que es no utilizar un ecualizador para eso, sino que utilizamos unos plugins que se llaman denoiser, que es para eliminar el ruido, lo que hacen básicamente es analizar las frecuencias y el tipo de sonido que es el ruido de fondo, para eso seleccionamos una región en la que sólo haya ruido de fondo, nada de voz, sólo ruido, le decimos que se aprenda cómo es el ruido y así luego ya tiene las frecuencias que tiene que eliminar, entonces eliminará básicamente sólo lo que lo que es ruido de fondo y procurará dejar lo máximo las frecuencias de voz. Ajustamos ahí el umbral y la cantidad que queremos que quite y ahora iremos como se oye bastante menos el ruido. Lo que hay que hacer también es eliminar las partes donde no se hable, entonces donde no haya voz, lo eliminamos para que no haya ruido de fondo. El denoiser también lo que hace es eliminar un poco las frecuencias agudas, entonces para que el sonido no se nos quede demasiado apagado, lo que podemos hacer es poner un ecualizador y subir ciertas frecuencias un poco agudas para que el sonido tenga un pelín más de brillo. Eso sí, siempre que trabajemos con el Vegas para evitar que se produzca saturación lo que tenemos que hacer es en la pista maestra añadirle un limitador, de esta forma todo que sobrepase los 0 decibelios no llegará a saturar, simplemente lo que tenemos que hacer es poner un limitador. Y nada espero que os haya gustado como siempre y ya nos veremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!